¡Hola! 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 ¡Bibis de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon Rojo Fuego Rando a uno de los chicos. Y bueno, como recordamos en el último capítulo, salimos de vil, luchamos contra la líder de gimnasio y pues bueno, murió nuestro Pokémon, nuestro segundo Pokémon murió. Es una pena, pero atrapamos aquí a su nueva contrarréplica que es Oliver Queen. Bueno, Oliver Atom. Bueno, no, solamente Oliver. Así que bueno, vamos por aquí. Hay muchos Olivares famosos, ahorita que lo pienso, eh. Pues bueno, vamos a currar ahorita rápidamente a los Pokés, de una vez. Sí, de una vez. Y vamos a hacer una cosita que me acuerdo de que... O sea, se supone que aquí es la... Difuntos, ya. Aquí, espérate. Datos. Tipo agua. No. Tipo bicho agua. Sacámosle a este hombre. Mover. En vez de un segundo, nomás. En vez de ti. Un segundo. Ya. Ahora, esto va a ser rápidamente, chicos. Adelantando rápido porque... Eh, no quiero perder un poco de tiempo en esto. Así. Quiero avanzar de manera normal. Pero tampoco quiero avanzar muy lento. ¿Me entiende? Espérate que me pica la... La frente. Esto solamente es relleno, así que vamos a hacerlo rápido. Vamos a ir bajando esto, despacito. Ahí. Nos metemos. Y se supone que este es la guardería, ¿verdad? Sí, chévere. Vamos a dejar aquí a Obi. El nivel de 9. Espero que me lo cuides bien, viejo. Maldito viejo. Ah, espérate. Ya que estamos aquí, puedo sacarle una vez, ¿no es cierto? Qué útil. Uy, perdón. ¿Tú qué tipo eres? Bueno, después te veo. Ahora. Te voy a ver ahora. Vamos a cambiar este hombre. Vamos a poner a Obi para que sea un poquito de nivel. Y déjame ver una cosita, Oliver. Tú eres tipo... Perdón. Normal ambulador. ¿Y se recuerda cuando vas a ser dragón? Cuando seas... Con evoluciones, supongo. Normal ambulador. Bueno, pues. Ok, esta parte de acuerdo de aquí me pedí alguna limonada o una fresca, algo así. Tiene sed, mucho sufrir. Me lo imaginaba. Entonces tenemos que pasar esta parte de la super canción épica. Creo que está hasta en el opening de este video. Vamos ahí. No voy a cantar. Tranquila, gente. No voy a cantar. Se acabó la música. Espera, espera. Hola. La gente suele poner cosas en esta vía. Eh, no. Bueno, no voy a buscar ahorita porque no tengo el busca objetos. Ok, aquí puedo traer un nuevo Pokémon. Y se vienen muchas luchas. Mucha lucha. Mucha lucha. Tututu. ¿Alguien ha visto esta serie? O es muy vieja para que ustedes lo hayan visto, chicos. ¿Ves? No hay muchos bichos por aquí. Ok. De seguro esta obra no tiene bichos, pero bueno. A ver qué tienes. Muy bien. Bueno, si es un bicho. A ver, Aibi. Tú puedes vencerle, ¿verdad? Es que te hago una cola... No, tú las a rocas porque eres tipo... Tipo roca revienta a un tipo insecto, creo yo. Un golpe... Perfecto, joven. Perfecto. ¿Qué más tienes? Iglepoof. Bueno, seguimos con el mismo. Es por donde no voy a ir. Lanza rocas. Ah, no se murió. Cuidado, remolino. En serio. Bueno, pues Mr. Freak. Hasta un momento. Ya, pues, un golpe aéreo. Listo. Metapur. Vamos a cambiar, aprovechar para mandar a Oliver Queen. Y que haga un ataque suavezón. Ataques más vergas, en serio. Espérate. Vamos a ver una cosita. Ahora. No sé nada. Es por donde se le alcanza pluma. Incluso reiterado un ataque. Joder. Pues intentamos usar rayos solar, ¿a lo que pasa? Chupo la vida. Como funciona, creo que ya maté de un golpe. Rayos solar... Y le reviento, creo yo. Vamos. No le hice un carajo, tío. No le hice un carajo. Mandemos de... Ese gato es muy fuerte, ya. Vamos con Corp. Confusión, ya que fuerte. Y vamos a hacer el pedrado para que se muera. Perfecto. Listo. Me da miedo de luchar, la verdad. Porque pueden ser Pokémon fuertes. Dejamos nada más a Ivy. Confío en ti. Confío en ti, Ivy. Un Corp. Cuidado. Cuidado que tú eres tipo... Un panoferria. No le hice un carajo. Tenaza. Cuidado, me mata. Cuidado, me mata. Cuidado, me mata. No. Vamos con Drog. ¿Qué? ¿Qué? Puño meteoro. Ayó. Vamos. Puño meteoro. Bien. Le maté. Uf, pensé que iba a perder a mi pequeño... A mi pequeña, Ivy. Sin... Sin siquiera tenerla en el equipo. O sea, dije... O sea, recién había saqueado y se iba ahí. Ok. Tengo que ir a curar a los Pokés, chicos. Les lamento. No. Ok. Todavía no quería atrapar al Pokémon. Quiero atraparlo al final. Para que ustedes se queden hasta el final. Y vean cuál es el nuevo Pokémon del equipo. No quiero hacer cortes. Porque van a pensar que estoy haciendo cortes. ¿Qué es que? O sea, voy a hacer cortes cuando tenga que hacer cortes. Pero mientras no haya alguna interrupción externa, digamoslo así. Esperen un segundo. Ahora. Mientras no haya una interrupción externa. No voy a hacer cortes. Ok. Siempre hay interrupciones externas por lo menos una vez en cada capítulo. De promedio. Así que... Chicorita, ¿en serio? Bueno, pero a mí me salió aquí... ¿Qué está pasando, hermano? ¿Cómo es que puede haber tantos iniciales? Y a mí me sale... Un... Puto Oliver. Bueno, está bien, está bien. Con Chicorita hubiera sido feliz y con Siendoacuil también. No, ¿por qué no? ¿Por qué no me salió antes? No, ¿por qué? No importa. No importa. Siempre el primer Pokémon es el peor que sale de la pinche ruta. Ah, bueno. Están vivos, ¿no? Vamos con él otra vez. Espero que no se muera. Esta vez. ¡Hola! ¿Qué tienes para mí? ¿Tienes un... Un subat? Lanzarrocas. Debería matar de un lanzarrocas. Creo. Bien. Perfecto. Ahí me está subiendo mucho de nivel. Bagún. Sigamos luchando. Cola férrea. Enfado. No me hace mucho daño, creo. Chévere. Cola férrea. Le reviento. Casi, pero no. Enfado. No me hace mucho daño. Chévere. Cola férrea. Perfecto. Muerto. Feliz, feliz. Siguiente Pokémon vamos a guardar. No sé por qué los estoy guardando, chicos, pero yo lo guardo. Y vamos ahí. Veamos qué acontece. ¿Qué Pokémon tendrá? Es la pregunta del millón. Un Aipong. Bien. Pokémon fuerte. No tanto. Pero me preocupa un poco este Pokémon. ¿Qué ataques puede tener un Pokémon de un tipo normal? Le enviamos un por si acaso a Core. Un por si acaso. Ya te pago. Asco de ataque. Pero yo también tengo ataques malos, ¿no? Pedrada. Uno, dos, tres. Tres. Pedrada. Rapidez. No hace mucho daño. Uno, dos, tres. Casi tres. Está bien, está bien. Vamos a ir a curar otra vez a los Pokés antes de seguir luchando. Cada luchita vamos a ir a curar a los Pokés. Si no, voy a llorar. Y no quiero llorar. A ver, a ver, a ver. Esto sí está largo de ir y venir, ir y venir, eh. Chicos, no quiero que ustedes se me aburran. Se me aburran más de lo que son. No, no, tío. Es un chiste, es un chiste. Vamos a curar. Y esténse listos. Esténse en... Esténse en... Como dice Axel, ¿no? Esténte. Están... ¿Cómo, cómo, 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 cómo sabe decir? Axel. No me acuerdo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste el video? ¿Qué hiciste la miniatura? Este Axel está loco. Ok, sigamos. A ver, esta parte ya... Por aquí... Por aquí ya está. Se viene otra lucha. Veamos qué Pokémon tengo aquí. Ah, está bien. Vamos. Y ya, pues vale, juegue. Una niña indefensa. Tiene un Diglett. Ostras, un Diglett. Creo que Tierra es fuerte contra Metal. No estoy seguro. Pero no me lo quiero jugar. Es que ya vamos a enviar a otro Pokémon. Pokémon, que es Kato. Lo enviamos aquí a... A Oliver, que es volador. Sí, ves. Eso no me afecta. Vamos. Rayo Solar. ¿Qué carajos? Cuidado con eso. Casi me mata la perra. Pero con eso debería yo de matar. Bien, lo maté. Perfecto. Ladybug. Sí. No, sigamos con el mismo. Y ahora vamos a cambiar. Pokémon. Mr. Freak. Ya. Ostras, va a ser una... Va a ser... Rayo Solar. Si yo soy más rápido. Bien. Le maté. Iba a ser Rayo Solar. Estoy seguro. Wismur. Enviemos a Oliver. Sí, enviamos a Oliver. Ya. Y ahora vamos a enviar a... Drog. Ataque rápido. No pasa mucho. Vamos a hacerle un... Empujón. Uno, dos. Perfecto. Listo. Y me da un poquito de miedo, la verdad, al siguiente Pokémon. Porque ya se están debilitando mis pocas. Pero bueno. Última lucha de la ruta. Que tiene un... Tito. Ojo. Ojo. Con la férrea. No falles, pendejo. Tío, dale. Por fin le diste, hermano. Es que es un dito. Tiene solamente gruñido y... Ataque arena, hermano. No tiene transformación porque tiene ataques... Digamos que... Randoms. Tumba rocas. Interesante. 50. En vez de lanzar rocas que tiene, 50. 50, 80. Ok, chicos. Minicorte lo lamento. Lo lamento mucho. Pero bueno. A ver. Quien se... Fue un corte grande para mí. Pero pequeño para ustedes. Ok. No sé cuál sería el... No me acuerdo quién estaba peleando. Creo que era contra Maskerine. Así que podemos enviar a Kato. O a Mr. Freak. Mejor a Mr. Freak. Que es un Pokémon fuerte Longis. Esperen un segundo. Un segundo. Perdóneme. Perdóneme. Un segundo. Otro... Otra falla. Como en... Minecraft Story Mode. Pero bueno. Maskerine. Bueno. No sé. Supongo que guardé el estado. Para poder jugar. Bueno. En fin. A ver. Nos vamos a hacerle... Golpe aéreo. Despacito. Cuidado. Te mueres, compa. Bien. Muy bien. Muy eficaz. Se ha muerto. ¿Y ahora va a mandar otro? O falta... O no faltaba Pokémon. Veamos. ¿Cuál es la verdadera verdad? ¿Has salido todo? Frescaso. ¿Has empezado tú? Viene quien dice. ¿Eh? Cabrón. Ok. Pues llegamos ahora sí a nuestro hogar. Dulce hogar. Bueno. Realmente llegamos a otra ciudad. Pero bueno. Puedo curar a los Pokés. Y vamos a ver cuál es el Pokémon. Hablamos a cambiar. Este Pokémon está bien una cosa. Karp está a punto de subir el nivel 20. Y quiero subir a todos el nivel 20. Oliver está muy lejano del nivel 20. Pero bueno. No importa. En fin. De hecho estoy pensando en dejar a Oliver. Porque es un Pokémon tipo volador. Que no me cae tanto. Y me gusta más Kato. La verdad. Puedo dejarla pendiente a Oliver. Para cuando se muera alguien. O algo así. Quisiera que no se mueran muchos. En el capítulo. Y se han muerto dos hasta ahora. Me dolió muchísimo lo de Slugma. Pero bueno. Vamos a intentar atrapar otro Pokémon. Entonces quiero guardar la partida chicos. Porque esto de estar poniendo de estado. A veces cuando hago cortes. Y tengo que apagar la compu. Tengo que guardar en estado. Si me hago bolas. Así que mejor guardo normalmente. Y pues vamos a ver. Que aparece aquí. A ver. Aparece un. Un. Un Charmander. Vamos. A ver. No, no, no. No hay que alocarse mucho. Porque si es que no la atrapamos. Estamos jodidos. A ver. Tierra y roca. Les van a hacer mierda. Tengo un ataque tipo lucha. O mando a otro. No, es que no puedo mandar a otro hermano. Veamos cuánto daño le hace inversión. Que yo creo que no le va a matar. Vamos a ver. Le hago daño de. Y dejes un poquito. Vamos. Tranquilos. Tranquilos. Más de su ataque. Chévere. Otra inversión. Espero no hacer una especie de crítico. O algo así. Espacio. Chévere. Un remolino. Qué carajos. Bueno. Pokémon. No. Mochila. Y bueno. Aquí se voy a gastar todas las Pokébolas que gaste, chicos. Me importa un carajo. Así que vamos ahí. Primera Pokébola usada. No me importa gastar las 10 Pokébolas. Me importa una mierda. Vamos. Una Pokébola a menos. Ok. Esto va a estar complicado, eh. Esto va a estar complicadito. A ver. Uno. Dos. Tres. Mierda. Bueno. Van dos Pokébolas. Tres Pokébolas. Joder. Cuatro Pokébolas, hermano. Y me quema. Cinco Pokébolas, hermano. Y me quema otra vez. Bueno. Estoy quemado, ¿no? Seis Pokébolas. No me lo creo. Siete Pokébolas. No. No, 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 no. No, 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 no. Siete Pokébolitas. Mochila. Pokébola. Ocho Pokébolas, tío. Nueve Pokébolas. Bueno. El Charmander de las nueve Pokébolas va a ser este, ¿eh? Costó mucho, costó mucho. Necesito un Pokémon que me ayude a vencerlo más fácilmente. Bueno, vamos a poner un mote. Ay, no le puse. Ah, qué modo. Esperen un segundo. Voy a hacer un corte. Y voy a ver los nombres otra vez. Voy a hacer otro corte más. Joder. Ok, chicos, estamos de vuelta. Perdón, es otro corte más, no sé. Pero bueno, aquí estamos con los nombres. Esta vez nos toca poner el nombre de... ¿Cuál ponemos? Pokémon es Judai. ¿Ya? Que es un nombre diferente. Judai. Judai. Y este lo voy a poner directamente en el equipo, ¿ok? Así que va a salir aquí alrededor. En 3, 2, 1. Ahora. Ahora. Bueno, se fue el PC, pero o sea, sale aquí. En fin. Tenemos a Judai, chicos. Tenemos al nuevo Pokémon del equipo. Y como les estaba diciendo, vamos a dejar a... No sé si les dije o no por el corte, pero bueno. Vamos a ir a dejar aquí a nuestro pana. Este equipo. Y vamos a dejar aquí a nuestro pequeño amigo, Suablu. Porque es un buen Pokémon, lo sé. Pero me parece más fuerte Judai. Más útil. Y creo que... Estos van a ser mis reservas para si es que hay algún problema. Estos son los difuntos. Recordemos y un minuto de silencio para... Para Gabriel y para Paquito. Paquita. Va a estar suficiente. Y continuemos. Nos curamos la vida. Y ahora sí, chicos. Vamos a ver qué otros Pokémon nos hubieran salido. Y vamos a estar de paso a aleviar un poco. A ver qué acontece. Dejemos nomás a Kaur. El que sube de nivel. Espero no morir. Un Jigglypuff. Es un Pokémon interesante. No es la gran cosa, pero es un Pokémon interesante. Quiero subir por lo menos otro Charmander. Parece que no ha sido tan... Tan raro. Carajo, pégale. Tan raro de que aparezca. La verdad. Otro Charmander Mars. Bueno, pues realmente vale. Perfecto. Un Shupert. Puta, hasta que le hago, hermano. Puedes ocuparlo. Bien, bien, bien. Nivel 20. Un Shupert, eh. También podría haber... Hay Pokémon buenos en esta ruta, eh. Hemos visto un Shupert. Hemos visto un Jigglypuff. Hemos visto Pokémon interesantones. Sinceramente. Y vamos a hacer esto. Listo. Vamos a subir también a Drog hasta el próximo nivel. Y nada más, ¿ok? 5 ataque. No, porque se tiene 5 ataque. No importa. Igual se muere. Aquí hay Pokémon. Este tema hay que ser 5 ataque. Pokémon ataque. Cuidado. 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 Quieres un ataque volador y te revienta, eh. Ultrapuño. Atacazo. Ok. Empujón. Contador. Contador. Esto es una mierda. Aquí tengo un contador y ponemosle Ultrapuño. Perfecto. Y un último Pokémon que vamos a aliviar hasta el nivel 20 es Abby. ¿Ya? Y ahí continuamos con la serie. Chicos, ¿ya? Quiero que haya de todo. Y ponemosle esta vez. Espierro un nivel 16. ¿Qué carajos? ¿Sabes qué? Vamos a mandar un por si acaso a Abby. Que no quiero que me reviente. Por favor. Laza rocas. Tío, Laza rocas. Bien, 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 bien. Bueno, pues mejor no me voy a aliviar nada porque después me muero. No quiero morir mientras estoy aliviano, será patético. Ya me morí dos veces contra un cualquiera, así que no quiero que me pase otra vez. En fin. Ahora sí, pues chicos, sin más que decir, vamos a explorar un poco la serie. Y vamos a continuar con la serie, ¿ok? Hola, vejete. Hola. Voy a construir un edificio en Pokémon Oro Hergol y en Pokémon Plata Soul Silver. Ya se puede ver aquí el edificio. Es genial, es genial. O sea, por eso el Pokémon Oro Hergol es uno de mis favoritos, mis favoritos. Voy a construir un edificio en este trozo de tierra. Mi Pokémon está apisonado en el terreno. ¿Es un macho o qué? Ah, un macho. Un macho. Es la evolución, entonces. Chop, chop. Un macho, está apisonado en el terreno. Ok, pues chicos. Cuando se acabe este capítulo, voy a hacer conteo de las Pokébolas. Voy a vender las Pokébolas que tengo extras porque no me gusta eso. Y puede que me vaya a confundir o algo. Y no quiero eso. Así que bueno. Vamos a ir por aquí. Vamos a hablar con esta gente. Me encanta, sí. Chisa cuando lo abrazo. Claro, qué encantador, ¿no? Mastrata Pokémon, chicos. Mastrata Pokémon. Denúncienlo. El Pikachu es el doble de besoso que este. ¿Qué es? Y insulta al otro Pokémon. ¿Qué pasa con esto? El presidente habla mucho de los Pokémon. Era chica, perdón. Le hice mala voz. Era chica que solía ser chico. Yo presido el club de fans de los Pokémon. Tengo más de 100 Pokémon. Soy muy exigente en todo lo que se refiere a los Pokémon. Bueno. ¿Has venido para saber más cosas sobre mis Pokémon? Muy bien, pues escucha. Mi primer grito es el Rápidas. Es gracioso, cariñoso, veloz e increíble. ¿No crees? Es sorprendente. Simpático. Yo lo adoro. El cielo de abrazas cuando duerme es tan cálido y mimoso. Es... ¡Ya, ya, ya! ¡Qué bonito el pinche Rápidas! ¡Lol! Ok, me dan la bicicleta. Me acuerdo que en el Pueblo de Ojalá lo hicimos rapidazo. Fuimos a conseguir la bicicleta, claro. En el pueblo este. Antes de continuar con la serie. Pero ahora vamos a terminar de buscar... Bueno, más bien de explorar un poco la serie. Y que no recuerdo qué más había por aquí. Solo me acuerdo de eso. Aquí entramos. Aquí entramos, ¿verdad? ¡Hola! Un Spirro por un Pupitar. ¡No! ¡Malita sea! Pupitar es la evolución del Arbitar. ¿No es cierto? Esa bola. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto antes de terminar el capítulo, ¿ok? Esta bola no va a contar. Solamente quiero... Quiero probar. Quiero ver cuál es un Pupitar. ¿Sí? No van a contar las Pokebolas que use ahorita. Así que tranquilos. Vamos a enviar... Sí, vamos a enviar a Charmander primero. Bueno, pues hagámosle un... ¡Sha, sha, sha... ¡Mustras! Mandemos... Mandemos a Mr. Freak. Y que Mr. Freak se pegue a su rayo de burbuja. Listo. No sé por qué estoy peleando con Charmander. Quiero un Espirro. Ok. Si no va a salir un Espirro, mejor no hago... Vamos. Ahora. Ahora. ¿Con cuál era la que la atropeaba antes? Con Carl. Carl. Sí, con Carl. Ahora. Inversión. Tío, inversión. Cuidado, le matas. Ahora. Como les digo, chicos, estas Pokebolas no cuentan. Es solamente un experimento que estamos haciendo para... Para aliviar un poco la serie, ¿ok? Vamos a ponerle un mote que se va a llamar Pipi. 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 Listo. Pipi se fue al popó. No es mentira. Pipi está en la caja. Y vamos a hacer que Pipi... Moje a la caja y vamos a ir a PC de Bill. Ahora. Vamos a mover Pokémon y vamos a sacar un ratito a Pipi. A ver. No vamos a poner en difuntos o ningún otro Pokémon, ¿ok? No quiero que sea un mal augurio o algo así. Dejemos aquí a Mr. Carl. Y vamos rápidamente a hacer el intercambio. ¿Dónde era? ¿Era acá arriba? No. A ver, ¿a qué era esto? Era aquí. Pipi. Sí. ¿Dónde estás? Pipi. Y me lo cambia por un... Vamos a ver. Sí, sí, es la evolución, Popitar. Pienso que me pica la oreja. Farfy. O sea, que me ha dado algún Farfetch'd aquí. Me ha dado algún Farfetch'd. Me dio algún Popitar. ¿Qué tiene objeto? Tiene un palo porque es un Farfetch'd. Claro, tiene sentido. Me hubiera sido bueno otro Pokémon, pero no un Farfetch'd. Pero bueno. Y vamos a dejar a Farfetch'd. Por su pre-evolución. Farfetch'd. Idiotas. Pese débil. Mover. Y de hecho puedo... Bueno, no puedo usar este hombre, la verdad. No puedo usarlo. Vamos a dejarlo ahí. En la caja 1, pero no se lo puedo usar. Vamos a dejarlo incluso en otra caja. Aguanta, aguanta. Mover. Vamos a... No aquí, sino acá. Perfecto. Y nos olvidamos de este hombre por un tiempo, ¿ok? Vamos a curar a los Pokés otra vez. Y continuemos con la exploración de la ciudad. Vamos a dejarlo jugar ahí primero por cualquier cosita. Y a ver. Esta parte ya vimos, ¿no es cierto? ¿Cómo está la gente? No sé saber cómo está la gente, pero no lo repetiría nada interesante. Tampoco usted, ¿verdad? El SSA, qué bonito. Aquí me cambiaron el Poké. Este es el gimnasio eléctrico. Necesito corte. Para Pashar. O Surf. Ah, es su defecto. ¿Y aquí qué hay? Hola. Me gustaría mandarme cartas con mucha gente. Ok. Pidgey. Qué bonito el Pidgey. El Pidgey volará a la Pidgey. Que el Pidgey, que el Pidgey, que el Picho, que la Picha. Bueno, en fin. En fin, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Voy a coger esto. Y nada más, chicos. Ya saben, denle like, suscríbanse a favoritos y pásase por mis demás series, ¿ok? No quiero que el capítulo sea muy largo. Así que nada más. Ya saben, un saludo para todos. Soy Rudator93 y esto fue Pokémon Rojo Fuego Random Lock. ¿Ok? Un saludo y adiós, amigos. Ya saben, dejen en comentarios los nombres, ¿no? Un saludo y adiós, amigos. Bye. Bye. Woo.